Uchulú enamorada de Patricio Parodi, pero él la chotea en vivo. Hoy en Esto es Guerra, la famosa TikToker fue invitada al programa para ser la encargada de tirar los tortazos a los que perdían en el juego Memoria de Sonidos. Y al finalizar la competencia, la Uchulú dio a conocer que se sentía triste porque el pato estaría en salidas con alguien más. Él está emparejándose con otra persona y eso a mí me pone mal. No me acuerdo cómo se llama porque es una carachama y eso me da cólera. Manifestó la artista. ...dejándose con otra persona y eso a mí me pone mal. ¿Qué hablas? ¿Con quién? Cuéntame. Pero en las redes sociales no me acuerdo cómo se llama porque es una cara de carachama ella. ¿Qué? ¿Con una carachama? ¿Patricia con una cara de carachama? Sí, me da cólera. ¿Por qué? Porque le están emparejando en vez que le emparejen conmigo. ¿Y con quién está saliendo? No me acuerdo su nombre. Pero ¿dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? Trabaja acá también. ¿En Perú? Sí, en Perú. ¿En Perú? Por otro lado, Patricio dio a conocer su rechazo hacia Lau Chulú y terminó por presentarle a su amigo Ignacio Baladán. Yo tengo un amigo que está interesado en ti y no hay necesidad de hacerle un amarre. Y ya depende de ti si lo apruebas, si te encanta y también tienen algo en común. Es que le encanta hacer TikTok. Sostuvo el ex de Flavio Lau. Lo que sí, yo tengo un amigo que está interesado por ti. ¿Quién es quien? No hay necesidad de hacerle un amarre. Pisa, ya, no digas quién. Ya depende de ti, depende de ti si lo apruebas, si te encanta, si quieres salir con él. Lo que sí tienen en común es que les gusta hacer TikToks. Acá no, no le vendas a tu amigo, aquí me interesas tú. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.